Vamos inmediatamente a conocer esta campaña que lleva adelante la Comisión de Tránsito del Guayas, que se denomina, sobre todo, se establece como una campaña de prevención para concientizar a los conductores de los vehículos privados, también del transporte público, sobre las sanciones a ciertas contravenciones que contempla el nuevo Código Orgánico Integral Penal. El operativo de prevención que se realizó en la avenida 25 de Julio, el sur de Guayaquil, se trató de entregar volantes con los principales artículos del Código Integral Penal en materia de tránsito. El propósito es que los conductores conozcan las sanciones a las que se exponen en caso de cometer una infracción. Por ejemplo, cuando un ciudadano está manejando un vehículo con llantas lisas, el Código determina prisión, privación de libertad hasta por 15 días, y con ese transporte público se duplica la pena, es privación de libertad de hasta por 30 días. Otra de las multas que establece la normativa es para quienes conducen en estado de embriaguez. Ya cuando pasa el grado de alcohol o los gramos de alcohol de 1.2, la sanción es la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de libertad, antes solamente era hasta 15 días. Asimismo, la LAMA explica que la sanción por manejar con licencia caducada es drástica. Ahora, la multa por licencia caducada es 170 dólares, es decir, de 34 a 170, y se le retira la licencia de conducir. Algunos conductores consideraron que de esta forma se tomará más precaución al estar frente al volante. Está muy bien esto, está muy bien, ya uno cualquier cosa ya tiene que tener la prevención. Por el alcohol si ya vemos mucho irresponsable, está muy bien. Excelente, porque necesitamos cargar neumáticos buenos y en buen estado. Anteriormente, el conductor que cometía una contravención era trasladado a prevención de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Ahora será llevado a la Unidad de Flagrancia de la Florida. Marta Navarrete, Telerama Noticias.